No boyfriend, no problem I do what I want Voy a empezar, así que vamos a darle Tengo el vision pulse o esa cosa Que me sirve más, así que vamos a darle Me gusta este mapa, se ve bastante amplio Ok, como no me sé el mapa Supongo que vamos a estar ¡Quítate, caray! Ve, 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 ¿a dónde voy? Chica Ok, ok, acuérdate No traemos silenciador El enemigo sabe dónde estamos Vamos a jugar un poco de pro player aquí Dando candela Retrasaremos un poco Venga Vamos bien, iba a jugar con Fernando Pero se está teniendo problemas de conexión Nos hacemos una doble aquí ¡Vamos que! No, diablos Ok, vamos a seguir dándole Nos está yendo bien Nos está yendo bien en un mapa que no conocemos Ok, creo que no me debería sumar por ahí Supongo que están saliendo como el de ahí Otra doble Doble Claro que sí No conozco este mapa Siento que me van a romper en un momento Ok, ok, ahí vemos a uno Hay uno ahí arriba Toma Diablos Ok Va a salir de ahí Que te dije No mató ni siquiera a mi compañero Somos un gran compañero Aquí hay alguien Aquí hay alguien Escuché, lo escuché Corran Ok That turn on ¿Qué miedo con el ag? Intenté hacer double tap Vamos a hacer que hacer aquí Dale, dale Mantenernos Movimiento Un poco de drop shot ahí Está dentro Está dentro Vamos a ver si está campeando Vean Claro Claro que está campeando Vamos, dale, dale, dale Me está dando como lag Porque creo que Bueno, sigo cargando Algunas cosas Como Nooktown y The Giant Que pues claro es Un mapa de zombies Que obviamente van a ver videos de zombies De hecho Voy a streamear Cuando termine de editar esto y todo eso Para Para que me chequen Ya saben Mi Twitch es lo full Simplemente O sea Chequenlo Venga Voy a lo mejor estar streameando con Fer Y todos ellos Bueno Solo Fer Supongo Y Bigman Si es que ya se les cargó Ok, ok, ok Vamos a seguir a bajar Shit Por la espalda Vamos bien Vamos bien hasta eso A lo mejor no vamos ganando Bueno No vamos ganando Mi equipo Ve ahí esa rapidez Y creo que Sí Me lancé mi propia ganada Que no sé si hay alguien Ah, no Diablos, diablos No sé de dónde me disparan Ya lo vi Miren, ya se descargó Nooktown Campeando como siempre Ese tipo Vamos a ver A ver Ok, por aquí No me quiero salir de aquí Porque supongo que todos Están viendo Por esa ventana Y les voy a pedir una disculpa Por ayer No subir Simplemente No podía comprar el juego No podía jugarlo No podía hacer nada con él Así que De hecho aquí tengo la captura de pantalla De que Ni siquiera en la tienda oficial De Call of Duty Podía comprarlo Oh shit Sal de aquí Sal de aquí I'm gonna give it all to you Diablos Ahí están los tres Por ahora siento el juego Muy familiar Creo que No me voy No voy a hacer Tanto rage quit Mejor dejamos de Disparar Creo que no voy a hacer Tanto rage quit Del tema de que Se la pasen brincando Y todo eso Esta arma tiene Un poco retroceso Hasta eso Y de todos modos fallo Pero bueno Todavía no desbloqueo El Locus Para hacer Quick Scoping Es que nada más En cuanto sube a nivel Vamos a tener partidas A Sniper Free for all Que están diciendo Que el free for all Es muy complicado Aquí Ya que Pues todos están Tricardeando Hay mucho sudoroso Aquí Quiero siquiera matar Uno antes de que Se acabe la partida Espero no me maten Bueno Quedamos 18-8 En nuestra segunda partida En la primera partida Quedamos 14-4 Así que Vamos bastante bien Empezamos bastante bien Así que Bueno Espero les haya gustado Esta partida Que estuvo Bastante detenida A mi parecer Así que bueno Espero les haya gustado Like for all To be honest Yo soy Luis Carlos Ya está descargando todo Y nos vemos en otro Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!